La enérgica guerrera que hay en ti Transformate, eres mujer No te detengas, hoy hay mucho por hacer Transformate, renuevate En cada día nace un nuevo amanecer Pues tu rostro tiene brillo de mujer La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa Sonríenme Visita distintos lugares Descúbrelo si ahí no pares Que aún hay más Transformate Transformate, eres mujer No te detengas, hoy hay mucho por hacer Transformate, renuevate En cada día nace un nuevo amanecer Pues tu rostro tiene brillo de mujer No te detengas, no la dejes pasar deprisa No te detengas, no la dejes pasar deprisa No te detengas, no la dejes pasar deprisa No te detengas, hoy hay mucho por hacer